...la situación del presidente y la situación del gobierno, porque de llegarse a verificar que aquí subió al avión el prófugo de la justicia en un vuelo de ida y encima no regresó, pero, vamos, el presidente se mete en un aprieto gordo, porque eso es descarada obstrucción a la justicia. Abordaremos este y otros temas en 20, 22, en 24 horas, que empieza de inmediato. Hoy a las 10 de la noche, 20, 22, en 24 horas, se revelan nuevos viajes de familiares y amigos del presidente Pedro Castillo en aviones de la FAP y la Marina. El mandatario y su entorno serían investigados por presunto delito de feculado de uso al realizar viajes sin actividades oficiales como jefe de Estado. Además, Fiscal de la Nación prepara acusación constitucional contra el presidente. Vamos con el video. Sin mayor pérdida de tiempo, esto es lo que decía el presidente en algún momento respecto al avión presidencial. Noviembre de 2021. Escuchen a Pedro Castillo. Anuncio, además, que venderemos el avión presidencial. Recursos que serán utilizados en la salud y la educación de los niños y niñas del Perú. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que los viajes del presidente, el avión presidencial, podía tener otros usos. De pronto, el presidente. Y el día de hoy se ha conocido más información vinculada a estos vuelos oficiales en los que iban y venían sobrinos del presidente porque uno puede entender que el hijo menor del presidente lo puede acompañar. De acuerdo. Pero hasta Jennifer Paredes, los sobrinos, subían, bajaban, se registraban. Dicen que el gobierno está ensayando una explicación y que estarían por decir que hubo un error en el registro. ¿Puede cometerse un error de esta naturaleza en un vuelo oficial? ¿Se puede equivocar uno y colocar un DNI que no existe? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos de inmediato con los otros familiares de Pedro Castillo que han viajado de forma irregular en el avión no solamente de la FAP, sino de la Marina. Vivian Olivos, congresista de la República, ha lanzado un tuit y ha dicho que a ella la Marina también le ha dado información importante tres días después, me dicen, de Lai Vázquez. Correcto. Jennifer Paredes viajó, pero a ver, yo lo que decía es que no fue un vuelo, fueron varios vuelos en la Fuerza Aérea y en la Marina. Esto de acuerdo a la congresista Vivian Olivos. Vamos con los viajes irregulares de otros familiares y les leo las gráficas mejor para que ustedes lo entiendan en pantalla. Jennifer Paredes, noviembre de 2021, también abordó uno de estos aviones. La cuñada del presidente, a la que crió como una hija, Johnny Vázquez también, está la fecha ahí para poder enumerar, digamos, ese detalle. No tenemos la fecha, pero vamos con Kevin Castillo, otro sobrino del presidente también. Son los tres que han viajado, además, Cristian Ríos también habría viajado, tiene algún vínculo con el presidente. Son cuatro personas vinculadas al presidente que habrían abordado estos vuelos. De acuerdo, el presidente ha dicho, ningún funcionario viajará en primera línea en un gobierno del pueblo. Esta es otra declaración adicional a la que ustedes habían escuchado. Vamos a escuchar lo que dijo también el presidente sobre esto, ¿no? Cuando él dijo, un momento, los recursos del pueblo son del pueblo. Desde que ingresé al gobierno, he podido observar que muchos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. Por ello, anuncio que hoy, ahora mismo, voy a firmar una norma que prohíba que ningún funcionario viajará vía aérea en primera línea. En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Ok, aquí el presidente se refiere a los vuelos en primera clase, a no gastar en pasajes en primera clase. Viajarán como cualquiera. Pero lo que parece haber ocurrido, y esto a raíz del destape, hay que reconocerle los créditos a CentroLiber, es que, a ver, este es el informe, un informe vasto, muchas páginas tengo yo aquí sobre la mesa, ¿no? Accedió a una exclusiva, no a un manifiesto, nosotros hemos destacado uno, el de este nombre extraño, parecido al del sobrino prófugo. Pero fueron varios los manifiestos de vuelos presidenciales y sus tripulantes en comisiones oficiales, desde 28 de julio. Fíjense ustedes, el día que asumió la presidencia Pedro Castillo, hasta agosto de 2022. Es decir, hasta hace un mes atrás, que se encontraba en poder de la Fuerza Aérea. No, lo que hizo CentroLiber es decir, bueno, hay una ley de transparencia, envíennos la documentación. Y los periodistas se pusieron a verificar nombre por nombre, DNI por DNI, y qué era lo que ocurría en el momento en que se realizó este vuelo. Hay que decir algo que me había olvidado al inicio, que el vuelo de la sospecha, el vuelo de la sospecha de Lai Vázquez Castillo, se produce el 23 de junio. Lai Vázquez Castillo, entonces, ya era un profugo de la justicia. La justicia lo estaba buscando. Hasta ahora, no ha dado con él la justicia. Y hay 32 otros pasajeros, que seguramente serán citados por la Fiscalía, y que verán la foto, a ver si viajaron o no con esta persona. Es saber, por sentido común. Nos acompaña aquí en los estudios, Rodolfo García Esquerra, ha sido comandante general de la Fuerza Aérea, porque uno se pregunta, vamos, ¿es tan fácil subir a cualquiera, a un avión de la Fuerza Aérea en el grupo aéreo, solamente porque acompaña al presidente? El presidente tiene la carta abierta de subir a quien sea, incluyendo a un sobrino prófugo de la justicia. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mávila, muchas gracias por la invitación. No, no es tan fácil y no debe serlo tampoco, ¿no? Pero, si me permites, yo quisiera referirme muy brevemente a estas declaraciones con las que comenzó el programa, en las que el presidente ofrece la venta del avión presidencial, ¿no? Estas declaraciones son, además de irresponsables, populistas, ¿no? Porque la seguridad del presidente de la República de cualquier país no es una opción del presidente, de la persona que ocupa el cargo, es una obligación, ¿no? Las autoridades de un país no pueden exponerse de cualquier forma, tienen una rutina, un horario, y además no es el avión del presidente. Se le conoce como el avión presidencial, pero es un avión del Estado peruano que lo administra la Fuerza Aérea del Perú. En ese orden de ideas, cuando el presidente u otra autoridad del Estado solicita un vuelo para una actividad que debe ser oficial, hay un trámite que se sigue, Mávila. ¿Y cuál es ese trámite? Ese lo voy a explicar con todo gusto, de manera resumida. Vamos al caso específico de vuelo presidencial, ¿no? Es la Casa Militar, que está en Palacio de Gobierno, la que hace el trámite de solicitud del vuelo. Eso normalmente, por mi experiencia, hay un primer momento en el que se alerta a las unidades involucradas, especialmente al grupo número 8, que para tal fecha debe haber un vuelo a tal lugar, en tal avión, porque así viene el pedido de la Casa Militar. Es decir, se pide incluso la nave que se va a utilizar. Eso lo hace la Casa Militar. Porque en la Casa Militar hay personal también de la Fuerza Aérea que conoce de estas aeronaves y saben qué tipo de aeropuertos o campos de aterrizaje pueden operar una a su otra. Dependiendo del destino. O sea, el Boeing, que es el avión presidencial, normalmente no puede entrar en algunos campos, donde sí puede hacerlo, por ejemplo, un avión Spartan o un avión Hércules. Entonces, el primer momento es cuando el pedido sale de la Casa Militar de manera preliminar, digamos, para alertar al sistema y después se formaliza con un documento. Ese documento tiene todo un procedimiento por conducto regular. Pasa por el Ministerio de Defensa, la Secretaría General de la Comandancia General de la Fuerza Aérea, va a la Comandancia de Operaciones y después al ALA 2 y el Grupo 8 que están en el Callao, los que operan la aeronave. En ese pedido se indica el tipo de avión, la fecha, la hora, el lugar de partida, que es Lima normalmente, y el destino. Y el destino. Y la hora estimada de retorno. Pero vayamos al punto que yo creo que le debe estar preocupando más a los televidentes y en general a todos, de el registro. Yo le decía, es tan fácil que el presidente diga, bueno, voy yo, y estas 14 personas o 13 personas que me acompañan. ¿Puede hacer eso? ¿Queda a discreción del presidente elegir a sus compañeros? Hay una formalidad para eso, Mávila. Así como se hace el pedido del vuelo, del avión, viene una relación de pasajeros que en este caso la remite la Casa Militar. Ajá. ¿Verdad? Como la remitiría la PCM o el ministerio al que se le está dando el apoyo para esa actividad oficial, insisto. Esa relación la recibe la Fuerza Aérea finalmente y es un funcionario de la Fuerza Aérea, un empleado civil normalmente, la hostes muchas veces, es quien tiene la función de revisar esa relación con el embarque de los pasajeros. Lo que ocurre, y lamentablemente tengo entendido que ocurre con cierta frecuencia, es que no todos los que están en esa relación se presentan a la sala de embarque. O sea, hay algunas personas que a última hora no viajan. Podría ser entendible eso, pero también hay personas que no están en la relación y que se agregan a la relación, pero viajan agregándose a la relación. Correcto, pero el manifiesto, que es el documento en cuestión, este manifiesto de pasajeros, ¿es el documento que da cuenta de quienes abordaron el vuelo? Porque, ojo, la información del Centro Libre dice que este vuelo salió con esta gente y que en el retorno ya no estaba. Esa relación que está a la mano y tengo a la vista es una relación ya impresa, pero en la sala de embarque esta persona tiene que actualizar esa relación y lo hace a mano. Agrega a mano y después se pasa en limpio, a veces por otra persona, esa relación que es la que va al archivo. Entonces, como todos tenemos conocimiento, la Fiscalía ha estado en el Grupo 8. Yo tengo la certeza que las autoridades de la Fuerza Aérea le han entregado no solamente esa documentación impresa, sino los documentos que están hechos a mano, que son la fuente para tipear e imprimir esa relación. Ya, pero finalmente a lo que yo iba es, y ahí sí quiero que sea enfático, lo que tenemos aquí, lo decía la periodista ayer, es oficial. Estas son las 33 personas que ese día subieron al avión y llegaron a destino. Es la relación oficial, pero tiene que ser contrastada con lo que se escribió a mano. Sí, porque no podemos descartar un error en la transcripción, en entender bien la letra de la persona que escribe, no se puede descartar. Ok, usted dice que pudieron haberse equivocado en la redacción del nombre, por ejemplo. Pudieron. ¿Y en lugar de Fry ponerlai? Cabe la posibilidad. Pero, ¿y el DNI? Sería otro error, ¿no? Solamente en ese caso, de los 33, porque los periodistas lo que han hecho es verificar nombre con DNI y todos están absolutamente cotejados. El único que no está cotejado ni por nombre, ni por número de DNI es Lai, el famoso Lai. Ahora, vean el caso de otros tres sobrinos, quería preguntarle por esto, otros tres sobrinos que han viajado y me parece que declararon ser menores de edad, estoy en lo correcto, Cristian Ríos, menor de edad, ahí está el número del DNI, 77-98-606, vamos con el siguiente. A ver, son mayores de edad, pero pusieron un DNI de menor de edad, ahí está la trampa. Me has puesto solo Cristian Ríos, menor de edad. Kevin Castillo, 770-42633, también el DNI es de menor de edad. Y John Cubas, mayor de edad, pero con DNI de menor de edad, 733-473-70. Bien, en este caso, ¿esto aplica también o es una irregularidad adicional? Como muy bien lo mencionaste, Mávila, se puede entender que la esposa del presidente, que es la primera dama, lo acompaña a algunas actividades, especialmente en el extranjero, como ocurre en todas partes. Pero habría que preguntarnos, ¿qué hacen en una relación? Sea la original que vino de la casa militar, o sea la corregida y agregada que se hace en la sala de embarque, que hacen sobrinos o personas que no tienen nada que ver con una actividad oficial del Estado peruano. Eso no es normal, eso no debería ocurrir. Eso es cuestionable, evidentemente. ¿Y quién es el responsable aquí, frente a la fiscalía? ¿O quiénes son los responsables? Ok, la fiscalía seguramente va a determinar bien claro eso, porque, insisto, los responsables de la relación de pasajeros son las autoridades de la entidad que solicita el vuelo. La funcionaria o el funcionario de la Fuerza Aérea que transcribe, que corrige y después tipea, es responsable de esa parte del trabajo. Le agradezco que haya estado con nosotros para explicarnos y que la verdad finalmente salga a la luz. Está pasando demasiado con el presidente, ¿no? Vamos, está bien que lo de Jennifer Paredes, si se malograron las cámaras, si la fiscalía se demoró. Ayer les presentamos el nombre del jefe de la casa militar que decíamos, oh, sorpresa, por coincidencia, es el mismo señor que se paró en la puerta y que le dijo a Colchado, ¿sabes qué? No puedes entrar. Y demoraron, demoraron, demoraron la diligencia. Pero si el presidente, como parecen indicar los indicios, ha subido al avión a un sobrino suyo que era buscado por la justicia y este vuelo le ha permitido fugar, el presidente, intuimos, está en un serio problema. Luis Vargas Valdivia, exprocurador de la República, está con nosotros enlazado desde los Estados Unidos. Doctor Vargas Valdivia, gracias por acompañarnos esta noche. ¿En qué problema, en qué otro problema se ha metido el presidente si es que se llega a corroborar esta denuncia periodística? Bueno, aparte de un nuevo delito contra la administración de justicia, encubrimiento personal, permitir la fuga de una persona buscada por la justicia, también es responsable o sería responsable del delito contra la fe pública, falsificación de documentos, ¿cierto? Además es falsificación de documentos públicos, que en este caso tiene una pena máxima de 10 años. No olvidemos nuevamente, Magri, a lo que siempre hemos conversado, ¿no? Ya desde el año 2003 en el Perú las penas se suman, no se subsumen, sino que se suman. El presidente de la República a esas alturas ya tiene más de 30 años, que es el máximo que permite el ordenamiento legal penal peruano para imponer una sanción. Todos los actos delictivos en los que se encontraría seriamente involucrado. Y esto es especialmente grave porque es un hecho que demuestra nuevamente cómo el presidente de la República viene utilizando el poder, ¿cierto? Que el Estado, que la ciudadanía le ha conferido para entorpecer las investigaciones en provecho propio. Yo no sé si me equivoque, doctor Vargas Valdivia, pero al margen del costo, porque por ahí se dice cuánto cuesta trasladar, cuánto de combustible o a cuánto equivale, digamos, el vuelo de una persona de tal destino a tal otro en un avión con esas características. Aquí lo que parece ser más serio es cómo se utiliza todo el aparato del Estado, incluyendo a la fuerza aérea y al personal de la casa militar para encubrir una irregularidad. De esta naturaleza. Y a eso me parece que apunta su análisis sobre la gravedad del tema. Es el uso del poder porque no hay ningún otro ciudadano en este país que pueda movilizar un avión y hacer que se coloque a una persona que aparentemente no existe dentro del avión, a un fantasma por lo pronto, si queremos pensar bien, y a un prófugo de la justicia si queremos pensar mal. Claro, mire usted, me ha habido el símil, por ejemplo, con el exministro de Defensa, ¿no es cierto?, que subió también a un avión de gafas para sus hijas, a su familia, para pasear. Se pretendió justificar esto diciendo que es el día que le tocaba que sus hijas lo visitaran y ya, no es así, pues, no son bienes públicos. Y ahí hay una investigación por el interpeculado. El interpeculado, en el caso del presidente, que el presidente está utilizando el avión, ¿no es cierto?, para sustraer de la justicia a personas involucradas en investigaciones que lo afectan a él directamente. Es el mismo caso de su cuñada hija, en la que utilizando él el cargo, se la dio nuevamente de la Casa Militar para impedir el acceso a los fiscales al alcalde de la Casa Militar. Eso, claro, trae una serie de responsabilidades, no solo por parte del presidente, sino por todos aquellos que se han prestado para ello, ¿no? El jefe de la Casa Militar, bien va a tener que asumir la responsabilidad penal si es que la Fiscalía encuentra que, en efecto, él también ha participado, porque ninguno de ellos puede argumentar que está actuando en cumplimiento de una orden. Correcto. Doctor Vargas Valdivia, tengo que ir a otro punto, porque esta información fue revelada en el contexto, además, de una columna que publica el periodista Ricardo Uceda, en el que se desliza que la Fiscalía, o se señala que la Fiscalía estaría ya elaborando una denuncia constitucional en contra del presidente de la República, y que esta sería presentada ante el Congreso a mediados de octubre, que es una posibilidad que en algún momento usted y yo hemos conversado. Son varios los delitos o los casos a partir de los cuales la Fiscalía tendría los argumentos para hacer esta denuncia. Vamos con la primera, la destitución del ex procurador Daniel Soria. Correcto. Una destitución que quedó en el aire, que no ha sido aclarada. Soria continúa litigando para lo que él considera, para ser resarcido en su derecho de lo que él considera fue una destitución ilegal. Segundo. Encubrimiento a los prófugos, Bruno Pacheco, Juan Silva y ahora se sumaría Fray Vásquez. Son tres. Tercero. La destitución de Mariano González como ministro del Interior. ¿Por qué fue destituido Mariano González? No olvidar, porque él formó el equipo especial contra la corrupción. Y eso no le gustó al presidente, sacó al ministro. Cuatro. Hostigamiento al general Harvey Colchado, nombrado además por la fiscal, jefe policial del equipo contra la corrupción y el encargado de buscar a los prófugos antes mencionados. Cinco. El impedimento a los fiscales de arrestar a su cuñada. También el incidente famoso en Palacio de Gobierno. Seis. La designación de Willy Huerta en el Ministerio del Interior para entorpecer la labor fiscal. El ministro que ha pasado por agua tibia en el Congreso y que se ha librado de una censura que volverá a votarse mañana. Y siete. La presunta fuga de Fray Vásquez en el avión presidencial. ¿Usted considera que hay razones suficientes y que el procedimiento sería el correcto? ¿Que es viable que la fiscalía haga esto con resultados en el Parlamento? Sí. Recordar usted, Mabina, ya en varias oportunidades hemos conversado respecto de esa posibilidad. Más recordar que la última vez le mencioné que tres semanas antes me hubiera preguntado lo mismo y yo le hubiera dicho que no se podía. Pero claro, las cosas se han desenvuelto al momento tal. En el que considero de que sí es posible que la fiscal de la Nación presente una acusación constitucional contra el presidente de la República, no solo por la comisión de estos delitos, sino por la comisión de los otros delitos en los que también estaría involucrado. Y en los que está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación de Ditos contra la Administración Pública, delitos de corrupción. Bueno, ¿cierto? Entonces, claro. Y como conversamos con usted, y lo dice muy bien Ricardo Lucera, ahí hay, yo creo que básicamente dos posibilidades, ¿no? Uno, que el Congreso acepte la acusación constitucional y, bueno, cese al presidente, levante el fuero y lo ponga a disposición de la Fiscalía a efectos de que sea procesado. Y dos, el más probable, lamentablemente, es que el Congreso no admita el trámite o no acepte, no acepte a los votos que permitan sustentar la acusación constitucional. Bien, le cuento, doctor, doctor, perdóneme la interrupción, le cuento que está con nosotros aquí en los estudios también el doctor Urbiola, nos acompaña, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional porque es un tema que tiene que ver con la inaplicación de un artículo que es el que protege al presidente, ¿no? Lo protege y uno dice, caramba, está bien que se proteja al presidente, pero hay límites. ¿Qué pasa si mañana vemos al presidente directamente agrediendo a una persona, por ejemplo, ¿no? ¿O cometiendo un delito en flagrancia? ¿La Constitución nos condena a tener a esta persona que acomete delitos con flagrancia como mandatario? Entonces, la pregunta es, ahora se la traslado para escuchar también los argumentos desde el análisis de la Constitución. Doctor Urbiola, ¿sería posible, y esto podría tener un eco, la inaplicación del 117 en el Congreso a pedido de la acusación que hiciera la fiscal? ¿La inaplicación no, porque es una disposición de la Constitución? Antes quiero expresar mi saludo al doctor Vargas y gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias a usted por acompañarnos. Quiero destacar primero, Mávila, que la labor del Ministerio Público a cargo de la fiscal Benavides es incomiable y creo que todos los peruanos debemos apoyar justamente esa labor porque creo que está revalorizando la función que cumple el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal y que además debe iniciar investigaciones desde el inicio mismo o desde el momento mismo en que conoce la condición de un delito. Y es evidente que todos los delitos que han sido analizados desde el punto de vista penal por el doctor Vargas, con toda la experiencia y el conocimiento que tiene en esta materia, y que configuran evidentemente muchos delitos, pueden dar curso más tarde a una acusación, conforme al artículo, los artículos pertinentes del código, pero lamentablemente nos encontramos con una barrera que es el artículo 117 de la Constitución que permite solamente cuatro delitos que son traición a la patria. Claro, tengo acá, impedir las elecciones. Impedir las elecciones, impedir la reunión del jurado nacional de elecciones y la disolución del Congreso de modo distinto a lo que prevé la Constitución. Ahora, le pregunto a los dos, les planteo esto. Este es un caso nuevo para la jurisprudencia de nuestro país. Es la primera vez que la Fiscalía inicia una investigación con el presidente en el ejercicio de su función. Está en el poder. Y es precisamente eso creo que le da mayor valor. Y es la primera vez que la investigación tiene que hacerse con alguien que maneja el aparato del Estado y como hemos visto, aparentemente, vamos a ponerlo en condicional, está obstruyendo la justicia usando esos recursos del Estado, que son recursos de todos. Se plantean tres escenarios, por lo menos desde el primer análisis. Número uno, que la vacancia, que finalmente este pronunciamiento de la fiscal, esta decisión de la fiscal de decir, bueno, acá está, hasta aquí llegué yo. Consideren ustedes, si el presidente debe ser o no vacado, que se apruebe esa vacancia. Esto se resuelve en 15 días, ahí tenemos la gráfica. Y se necesitan 87 votos. Escenario dos, que proceda a la acusación constitucional y que el Congreso diga, ok, necesitamos 65 votos o mayoría simple. Esto tomaría dos meses aproximadamente desde que llega la acusación hasta que se produce la votación. Tercer escenario, que el Congreso diga, gracias fiscal, pero nos abstenemos de darle curso. ¿Qué creen ustedes que hará este Congreso? Este Congreso que tiene niños, que tiene aliados, con un presidente en el poder. Doctor Vargas Valdivia. O lo dejo terminar mejor al doctor Urbiola y luego le doy la palabra al doctor Vargas Valdivia. Aquí hay que aclarar algo. No sabemos cuál va a ser en realidad lo que va a pedir la Fiscalía de la Nación al Parlamento. Si va a ser una acusación, que creo que no, porque la acusación solo podría producirse en la medida en que se haya concluido una investigación preparatoria, que no se ha iniciado. Estamos en investigación preliminar y creo que en eso nos tiene que confirmar el doctor Vargas. Pero si quisiera avanzar a la preparatoria, ¿le podría pedir al Congreso, por ejemplo, que levante protección? Pero eso no se tramitaría como una acusación. Entiendo. Si no, en todo caso, para ir acomodando nuestra legislación, y eso lo puede hacer el Congreso modificando su reglamento, podría atender esta solicitud del Ministerio Público para que se le autorice a proseguir la investigación ya como investigación preparatoria a fin de que le permita hacer una serie de apremios que no los puede hacer en este momento. ¿Impedir la salida del país del presidente, por ejemplo? Podría ser. Hay que tener en cuenta, Mávila, que hemos avanzado bastante, porque recordará el doctor Vargas y usted, Mávila, que hasta enero de este año la Fiscalía había tomado decisiones que impedían la investigación y la continuación de la investigación. No obstante ello, abrió investigación preliminar, pero la suspendió. Y, felizmente, el actual fiscal de la Nación ha iniciado la investigación con muy buen criterio. Yo, en enero de este año, a raíz de esa decisión, escribí un artículo en Gaceta Constitucional donde establecía que sí se podía iniciar una investigación al presidente de la República durante sus funciones. Felizmente eso se ha concretado. Ese es un gran avance. Claro, pero ¿hasta dónde llega? Hasta dónde llega. Yo creo que el Congreso de la República, más que autorizar la acusación porque no se ha terminado la investigación preparatoria, podría autorizar para que continúe la investigación preparatoria. Eso creo que podría permitir que se avance la investigación y se logre un objetivo de la justicia penal que es llegar a la verdad. Correcto. Porque hay que tener en cuenta que la investigación no necesariamente nos conduce a una acusación, podría ser todo lo contrario, a exculpar a la persona o a decir que no ha habido delito. Eso lo entiendo, pero para que quede claro nuestros televidentes y si me permiten un momento, un momento pedirle el uso de la palabra al doctor Vargas Valdivia, ¿qué significa para, a ver, la mayoría de ciudadanos, no tenemos por qué entender, preliminar y preparatoria? ¿Qué podría conseguirse si la fiscal le pide al Congreso continuar la investigación, pero requiere, ¿no?, que ya entre a la etapa de preparatoria y por lo tanto desblindar parcialmente al presidente? Vamos a ponerlo así para utilizar un término que todos entiendan. ¿Qué medidas se podrían tomar, doctor Vargas Valdivia, en contra del presidente? Por ejemplo. Señoras y señores, antes que nada, saludar a mi estimado y respetado amigo, el doctor Uriola, que no lo vemos hace un buen tiempo. Quería señalarte que, a ver, cuando hablamos de investigación preliminar, investigación preparatoria, la investigación preliminar en realidad es la etapa previa al proceso penal. Es aquella etapa en la que la fiscalía recibe la comunicación de un posible delito e inicia investigaciones a efectos de determinar si se puede o se debe iniciar un proceso penal. Cuando la fiscalía concluye que sí hay elementos para iniciar un proceso penal, que básicamente constituyen en qué? en la posibilidad de imputar a una persona la comisión de un delito y generar en ella consecuencias, o sea, restrictivas a su libertad y a su patrimonio, es que inicia la investigación preparatoria. Lo que pasa es que en nuestro sistema, cuando el fiscal inicia investigación preparatoria, esto es, inicia el proceso, todo lo actuado en investigación preliminar forma parte de esta investigación preparatoria. Vale, ¿eso qué significaría en la práctica? ¿Qué medidas se podrían adoptar si es que la fiscal dice, bueno, hay mérito, he llegado a la conclusión de que tengo que dar el siguiente paso, pero no puedo continuar la investigación porque la investidura presidencial me pone un muro por delante y dependería del Congreso si le permite acceso, ¿no? Si ese muro lo baja y el presidente puede, por ejemplo, incluso ser este... ¿podría ser detenido el presidente? No. Pregunto. No podría ser detenido, pero podría impedírsele salir del país y levantarle las comunicaciones. El problema es que si se inicia, si el Congreso autoriza a la fiscal de la Nación a iniciar el proceso penal, quedarían habilitadas todas las normas que el Código Procesal Penal prevé para la aplicación del proceso. Y yo coincido ahí con el doctor Rubio en el sentido de que, claro, la fiscal de la Nación lo que va a pedir al Congreso es autorización para procesar al presidente. Pero el problema de procesar al presidente implica que una vez que el presidente esté procesado, la fiscalía puede pedir al juez supremo de la investigación preparatoria una serie de medidas cautelares. A eso irán. No digo prevé. Que van desde medidas cautelares restrictivas de la libertad hasta medidas nacionales. Es más, por ejemplo, en esta etapa de la investigación preliminar, sin llegar a la investigación preparatoria, ¿qué pasa si la fiscal de la Nación llega a la conclusión de que el presidente de la República está, en efecto, detrás de este proceso tendiente a destituir al coronel Colchado? ¿Podría la fiscal de la Nación pedir al juez supremo de la investigación preparatoria una medida cautelar, provisional, para que el presidente de la República se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a entorpecer la investigación? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Doctor Rubiola? Coincido plenamente. Coincido plenamente. Y porque además, si bien es cierto que la Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción no ha generado todavía en nuestro ordenamiento constitucional una modificación de la Constitución que podría generar, por ejemplo, agregar en el 117 la posibilidad de encauzar al presidente por otros delitos adicionales a los cuatro que ya contempla, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Convención habla de la obstrucción de la justicia y creo que es evidente la comisión de este delito. El artículo 25 dice, cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometan intencionalmente el uso de la fuerza física amenaza su intimidación o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonios o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. De tal manera que aquí tenemos la convención que lamentablemente no se puede aplicar porque entra en colisión con el artículo 117, pero creo que es un elemento de juicio que el Congreso tendría que considerar para incluirlo en una modificación de su reglamento y establecer la diferencia entre lo que es acusación cuando ya existe una investigación preparatoria culminada o la autorización para que continúe la investigación preparatoria después de haber culminado la investigación preliminar. Claro, al margen de las situaciones legales, este es un caso que decíamos va a reescribir probablemente no solamente capítulos de la legislación peruana en materia de lucha contra la corrupción, probablemente también implique repensar capítulos de la Constitución que tienen que ver con la investidura y el blindaje al presidente y es una pena que tengamos que usar la palabra blindaje y no protección de la investidura presidencial. Permíteme, Mávila, leer una parte del artículo que escribí en Gaceta Constitucional y decía en tiempos del constitucionalismo en los que los poderes discrecionales, las inmunidades excesivas y los privilegios anticuados se interpretan restrictivamente o van en camino a su extinción. La fiscal de la nación más bien va en sentido contrario a esta tendencia actual. Lo dije cuando la señora Ábalos archivó o suspendió la investigación. Doctor Vargas Valdivia, nos gana el tiempo. Le dejo los últimos segundos para su comentario final. Sí, bueno, nuevamente. El problema es que, como muy bien lo dice el doctor Liria, en el Perú estamos en falta. Estamos en falta porque el Congreso intencionalmente está incumpliendo con la Convención Americana y con la Convención Internacional de Naciones Unidas. Pues claro, el problema que tenemos es que ante esta situación de emergencia, la solución es aplicar aquellos principios generales. Y hay un viejo principio general del derecho que señala claramente que el derecho no genera consecuencias ilícitas o no garantiza consecuencias ilícitas. Este viejo principio lo que nos permite, pues, es reconducir, ¿no es cierto?, la interpretación a efectos de permitir que se lleve a juicio aquellas personas que, utilizando indebidamente el poder, en este caso el Presidente de la República, hay que decir las cosas como son, viene obstaculizando constantemente la labor de la Fiscalía del Poder Judicial y de los órganos encargados del auxilio de estas investigaciones. Esto no puede seguir. No, no puede ser. Doctores, muchísimas gracias a ambos por participar en este programa, por ilustrarnos, porque aquí lo que hay que buscar finalmente es que se haga justicia. Y si en ese camino el Presidente se convierte en un obstáculo, pues habrá que encontrar mecanismos para que el Presidente, porque no es dable, no tiene ninguna justificación, y lo dice ya la legislación internacional, que un jefe de Estado puede ser obstáculo para llegar a la verdad y para que se haga o se administre justicia en un país, cualquiera que éste sea. Muchas gracias a ambos por colaborar con nosotros esta noche en el esclarecimiento de estos términos legales, a veces un poco confusos. Nosotros vamos a ir a una pausa, les agradezco a ambos que estén con nosotros, pero vamos a regresar con la historia del Padre Omar, un sacerdote que a propósito de lucha contra la corrupción le ha declarado la guerra abiertamente a la corrupción y que no tiene pelos en la lengua. Así que quédense ahí porque viene su historia inmediatamente después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.